de vos querés. ¡Páren, párenla ya! Señoras y señores, desde Buenos Aires, capital internacional del comienzo del fin de semana. Va a empezar este programa espectacular que hacemos con quien tengo a mi izquierda. ¡Ay! Con su característica, remera y distintas zapatillas, porque lo vuelve loco el básquet, porque lo conoció a Jordan, es Germán, Adrián, Ramón, Carlos B. A su izquierda, ¿acaso con la misma remera de ayer? ¡Ay, ay, ay! Estamos hablando de una persona en su ciudad. Ah, porque no tiene ropa. Y el micrófono apagado. Porque tiene el micrófono apagado. ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Mantes de Boca! A mi derecha, con un poco de vergüenza al presentarlo, porque esta es nuestra carta de presentación para con él. Es un actor espectacular. Va a estar con nosotros en el inicio de este programa, el señor Juan Menos. ¡Sí, Juan! A su derecha, el campeón del pueblo. El último boxeador que se ganó el corazón de los argentinos y las argentinas. ¡Roberto, el Tresbamba Galate! ¡Está Camín Padilla, está Mariano, está la gente de Star Plus, está Luca, está Matías, está Nico Estebanó, el rulo, estoy yo que soy Luquita Padríguez. ¡Y empezó para el Lama! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Cómo anda esto, no? ¡Ah, sí anda, sí! Juan, te voy a decir una cosa. Empieza muchísimo más arriba, pero se sintió... Se intimidó, se intimidó. ¿Cómo se? Hola, hola, hola. Esa es la mejor presentación que tuve en muchos tiempos. Ah, sí, muchas gracias, Juan, es un honor. Muy buena. Eso se... Segundo invitado del ciclo, muchas gracias por venir. Por favor, muchas gracias por invitarme. Vamos a hacer el principio con el señor Juan Menojín, que tiene... ¿Está presentando serio, no? Sí, se estrenó hoy. Hoy se estrenó hoy. ¿Capítulos? Seis capítulos de 40 minutos más o menos. Bien. ¿Tenés armado una rutina cuando entrenás algo? ¿Cuando entreno o cuando entreno? Estrenas, estrenas. No, 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 la verdad que no, porque además los programas son todos como muy diversos. ¿Pero lo ves? Sí, bueno, hoy me junto con unos amigos, a ver, igual yo ya lo vi todo. Muy bueno, tipo Rick Dalton, que se junta a la noche con Cliff Hood, a ver. Me gusta. Es que ahora que, viste, suben todo, antes era tipo, bueno, nos juntábamos, empieza a las 10 y estás ahí, ahora, bueno, qué sé yo, ya sé. Entonces nos juntamos y lo vemos. Pero yo ya la vi la serie, está buenísima, está buenísima. Juan, ¿tenés a alguna persona que le preguntás cómo la viste? ¿O no? Sí, le pregunto mucho a mis hijas. Bien. Tengo una de 14, una de 18 y mucho a mi mujer también. Esos son los puntos de... Sí, porque son bastante... Objetivos. Amorosas, pero frontales. Frontales. Y en alguna dijiste, ¿para qué le pregunté? ¿Por qué fue tan sincero? ¿Por qué son tan frontales? ¿Para qué le pregunté? No hay algunas que ni pregunto porque ya sé que voy al muere mal. Te tocó hacer de Coppola. Sí. Personaje carismático, si los hay. Pero no sé por qué, imagino que... Seguramente lo conocías antes, Guillermo, no vos. No, no, personalmente no. Imagino que Coppola es un personaje que le queda lejos a Juan Minujín. ¿No? Juan Minujín lo ve una persona tranquila, una persona de ir a cenar, quizás. Sí, sí. Hasta las once y media. Claro, claro. De ir a cenar una sola vez. Sí. Y un Guillermo que ha pateado. Sí, sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, la verdad que yo no era un fan de Coppola antes de empezar a trabajar en la serie. Sí, tenía el Coppola más actual al que vemos todo el tiempo en los programas de tele, en la radio, contando las anécdotas y qué sé yo. Empecé como a buscarlo más, investigarlo un poco más, el jarrón, la cárcel, toda la parte como más... El anedotario. Sí, claro, como otros momentos. Y después me empecé a juntar mucho con él. ¿Y? Iba a la casa y estábamos dos, tres horas hablando y hablando los dos solos. Nada, muy divertido. Yo todo el tiempo trataba como de apagarle un poco el fuego artificial y llegar, claro, algo que sea un poco más... Guillermo. Sí, el tipo que tiene más miedos, que tiene inseguridades, que le duelen las cosas. Escapar del anedotario, digamos. Sí, escapar, claro, de lo que ya conocíamos, porque un poco el chiste de la serie era mostrar otros costados, no ilustrar las anécdotas, porque mejor que él no hay nadie para contar esas anécdotas. Esa era mi duda, o es mi duda respecto a la serie, porque no la vi, respecto a qué Coppola nos muestra, porque uno imagina el Coppola de las anécdotas graciosas, y después hay un Coppola que para los que nacimos y vivimos en los 80, 90, era un personaje que era el que le hacía mal a Maradona. Claro, 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 claro. Sí, sí, a ver, tratamos de mostrar todos los aspectos que tuvimos a mano, los aspectos más oscuros, más estrictos, más guachos, o sea, un poco todo, y también la serie es una fantasía, o sea, es un juego. Es un juego... No rinde cuenta con la realidad. No. Por eso digo, no es la serie, no es la vida de Mandela. Claro. De Churchill. Mirá, ahí tenemos un Coppola, Scarface. Bueno, directamente Tony Montana puteando la tele. Y sí, un poco eso, ¿viste? El movicom enorme, espuma. Qué gran momento de la vida. También, y bueno, está re loco, está re zarpado con esta serie, o sea, todos nos como que nos hizo un levantón creativo, entonces quedó muy bien. Y digo, es un juego también porque un poco la única manera de contar la vida de Coppola, que ya es como una ficción en sí misma, era redoblar la apuesta de contar algo que diera como un salto más en cuanto a lo narrativo, ¿viste? Que sea como un... Son como... Los capítulos son autoconclusivos. Bien. Y son como peliculitas. Cada capítulo tiene una estética y se filmó con una cámara particular, filmamos con VHS, filmamos... O sea, está muy trabajado estéticamente cada cosa. En los 80 en Nápoles, en los 90 acá, bueno, diferentes cosas hasta el 2003. ¿Quién hace Maradona? Maradona no aparece. Mira. Buen punto. Maradona es una presencia que todo el tiempo está presente, obviamente, es como una omnipresencia que atraviesa la vida de Coppola, pero en definitiva es una historia de amor. La serie es una historia de amor. Bien. De una pareja, donde hay uno que aparte es el jefe. Claro. Y hay otro que está como, bueno, tratando de trabajar un poco para eso, para llevarla adelante eso. Pero Maradona no aparece... ¿Por qué no sé si llegó a un acuerdo o por qué? Y debe haber una problemita. Yo en realidad me parece que fue una mezcla de las dos cosas, la verdad que no lo sé, porque cuando a mí me convocaron ya estaban los libros. Yo después intervino un poco en la reescritura de algunas cosas, pero los libros estaban, los guiones. Tal vez el origen de eso fue eso, pero me parece que después le encontraron una vuelta muy buena, que es hubiera bajado mucho si había un actor que hacía de papel secundario, porque es la historia de Coppola. Entonces aparece el actor Carlos Jiménez a hacer una participación de Maradona. Ya se había hecho la serie de Maradona. Tal cual, bien. Y la verdad que funciona muy bien, se lo ve a Diego un poco en archivo y después se lo ve todo el tiempo, porque todo el tiempo Coppola sabe qué está haciendo Maradona. Todo el tiempo habla por teléfono. El tiburón, algo que sobrevuela constantemente la historia, pero que uno no... Está agarchando y lo llama Maradona y él atiende. Claro. Diego, esperá, ahora lo soluciono. ¿Dónde está? Esperá un poquito, por favor. Y en la historia de amor que vos indicás que ellos tenían, ¿por qué crees que no terminaban tan unidos ellos en la recta final de la vida de Maradona? Bueno, tuvieron dos etapas. Ellos tuvieron una primera etapa muy buena en Nápoles, creo que fue del 85 al 90. Ahí pararon y retoman cuando Maradona tiene el doping positivo en Estados Unidos. Claro. Y está en el fondo del tacho. Ahí Coppola lo llama, vuelven a estar juntos y hacen, bueno, la vuelta épica a Boca. Claro, porque si mal no recuerdo, Coppola se vuelve por amenaza, ¿no? Diego estaba en los 90, en los 90, exacto. Diego estaba con Marco Franchi en el 94. Y después lo agarra Coppola de vuelta. Lo agarra Guillermo nuevamente cuando está, digamos, suspendido. Pero no viene todo el caso Jarrón. Sí, no, por eso en el medio Coppola tiene su vida, sus historias, el Jarrón, sus parejas, etc. Entonces la serie se centra más en eso, bueno, en la vida de él atravesada por la historia de Maradona. ¿Por qué terminan mal? Porque creo que, digamos, terminan mal en Cuba porque me parece que estaban completamente saturados y rotos uno del otro. De la cabeza. Sí, claro. Y uno del otro además. Después se reencuentra, después tienen miles de kilos. La serie llega igual hasta ahí, hasta el 2003. Ah, bien. Ahí termina la serie. Creo que su historia uno, más o menos, que llega también hasta ahí. La historia de ellos dos. Después tienen un par de encuentros, van, vienen. A mí siempre me llamó la atención que Coppola es una de las personas que está llevando el cajón de Diego. Sí, creo que tienen un, creo, eh. Igual esto ya, yo no lo investigué porque ya no estaba. Pero creo que cuando muere el padre de Diego, ahí se vuelven a acercar muchos. Él los llama para que también lleve. Lleva una de las manijas de Don Diego. El Chitoro. De Chitoro. Y a partir de ahí me parece que quedan cercanos, Coppola creo que tiene una muy buena relación con la familia, con las hijas, con Claudio, etc. Pero no, bueno, ya después no trabajan más juntos. Él mismo lo cuenta, Coppola lo cuenta como una pareja, como el amor de su vida en un sentido. ¿Cuál es tu Coppola favorito de los que interpretaste? Hay uno que es muy lindo que es el Dorado de Nápoles en donde todo les iba bien. Había todo, había este. Amor. Era como el momento en el que se estaban enamorando. Tenían plata, tenían autos. Locuras, locuras. Claro, claro. Sí, sí, el momento. Después el de Cuba a mí me parece muy, me parece lindo porque es de un compañerismo muy fuerte, ¿no? En una situación muy, muy, muy adversa en un sentido. ¿Mate? Sí, me encantaría. Gracias. Perfecto. Y ese también es muy lindo. Está más, y está más roto, Coppola. En la serie se ve, son dos momentos, dos pelucas, dos características. ¿Está el coqueteo con la mujer de Berlusconi? Está contado. Bien. ¿Qué es eso? Vi el adelanto de la Ferrari. Sí. De la Ferrari. Muy buena. ¿Cómo hacés para no caer en la imitación, Juan? Porque lo que veo en esta serie. ¿Cuál es la diferencia entre interpretar e imitar? Porque generalmente esta serie que se están haciendo no caen en la imitación, pero a la vez vos lo estás viendo al tipo. Realmente hacen un laburo, para mí, muy difícil. ¿Cómo hacés para no caer en la imitación del personaje? Sí, no, está buenísima la pregunta porque nosotros nos planteamos mucho eso y yo le insistía mucho también a Coppola. Le decía, mirá que yo, no es que acá, no es una imitación tuya, no estamos concentrados en los gestos. También. O sea, yo también me miré horas de él en YouTube, este contrario, qué sé yo. Pero me parece que es más agarrar, o a mí como actor me gusta más pensar en agarrar la energía que tiene, la forma de pensar, la forma de pedir, la forma de saludarte, de organizar las anécdotas, de pensar, qué sé yo. O sea, mucho más eso que si la S la dice así, o si tiene tal gesto con la boca, o qué sé yo. Igual también llegás a eso porque también si vas a hacer la biopic de Coppola y no se parezca. Aparte, es un personaje muy histriónico. Es muy histriónico, es muy pregnante. Yo terminé de hacer la serie que estuvimos grabando cuatro meses, más todos los ensayos, y el próximo trabajo que tenía me lo tenía que sacar de enseñanza porque actuaba todo tipo con las manos, te contaba. Viste que él titula las cosas, se dice este Vórterix. O sea, te va como llevando. Con una palabra y describí, una palabra y describí. Estábamos con Diego, el amigo de Diego. Sí, sí, va como, es muy buen relator. Por eso, también era muy desafiante la Zaneo. Está la anécdota de Berlusconi, está la anécdota de la Ferrari, hay un par de anécdotas más muy conocidas ya. Entonces, había que ver cómo las hacíamos. Y Wino se zarpó muy bien en ese sentido. Está muy buena. ¿Y cómo te sacás de encima ahora este papel? Ponele, bueno, ahora ya está, se estrenó la serie, tenés que sacar a Coppola encima y meterte en otro. ¿Cuánto te lleva ese proceso? Que no debe ser sencillo. No, 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 no es sencillo porque es como que las herramientas expresivas que usaste durante cuatro meses tenés que decir, bueno, pará, esto es otra cosa. Claro. Capaz que estás en el marginal haciendo todo. Claro. Claro, te iba a decir, si te quedaba el marginal al lado de Coppola era rarísimo, era un Coppola medio tumbero. Medio presidiario. Sí, 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 porque claro, tenés que bajar el volumen de la expresividad o ir para otro lado. No, y te lleva y ensayás. Digo, es el trabajo, el muestro es ensayar y ensayar sin parar todo. Entonces, pero parte de los ensayos es ir, che, limpiando, bajando, sacando, sí. Y en tu vida diaria, más allá de lo actoral, ¿cómo hacés para sacarte al Coppola? Y un poco me lo llevaba a mi casa esos meses y es medio inevitable. Es medio inevitable, o sea, es medio inevitable porque la verdad es que grabas 12 horas por día más todo lo que después de grabar estás estudiando lo del día siguiente. En este caso, además, Coppola está todo contado desde el punto de vista de Coppola, entonces lo ves todo el tiempo y el tipo habla mucho y tiene conferencias de prensa y llamados y no sé qué. O sea, entonces era una cantidad de letra también enorme y... Me imagino a tu mujer de Coppola. Perdón. ¿Cómo fue evolucionando tu relación con el oficio de actuar? Imagino que cuando empezaste descubriste algo ahí, che, esto es increíble, me divierte, lo hiperprofesionalizaste y hoy en día sos un actor consumado top de los actores que hay en la cartera argentina. ¿Cómo te llevás vos con tu oficio? Bueno, está buenísima la pregunta porque es como nunca me preguntan eso. No, yo hice mucho tiempo una carrera, digamos, desde los 16, 17, empecé a estudiar a los 15, a los 18, ya estaba como un poquito laburando, pero siempre en teatro independiente, cine independiente y publicidad, pero publicidad no como Juan Minujín, publicidad de aparece un flaco y agarra... El que trae la lata. Sí, el que trae la lata, el que cruza la calle, o sea, el público de publicidad de laburo. Y a lo largo de... Digo, yo empecé a trabajar más en la tele, qué sé yo, hace 10 años, yo tengo 48, más o menos a los 38, 37, o sea, mucho tiempo hice una carrera larga sin ni la fama, la popularidad, nada de eso. Y mi relación con el oficio, te diría que sigue siendo muy parecida porque es un poco... Tengo la chance de poder elegir un poco más, de decir, che, bueno, por ahí en vez de esto, esto, qué sé yo, no sé qué, pero la relación con el oficio, a mí me pasa que me mandan un guión y ya empiezo a leerlo como pensando cómo lo voy a actuar y cómo voy a hacer, después si es un corto de tres páginas que se hace acá a la vuelta con dos mangos o es una película a una escala enorme, me da un poco lo mismo en el momento de pensar cómo hacerlo. Las herramientas expresivas siguen siendo las que tenía a los 20. Y hasta los 36, ponés 37 que dijiste que realmente no la estabas pudiendo pegar, ¿cómo hacías? Porque es una edad ya avanzada de la vida. Lo que pasa es que yo no diría que no la estaba pudiendo pegar, no era popular, no era conocido. Pero tu actividad la estabas haciendo. Sí, hacía obras de teatro espectaculares, viajaba mucho por Europa por los festivales de teatro con obras de teatro independiente, hizo un montón de cine independiente y vivía siempre, siempre vivía en mi profesión. Entonces, bueno, mi economía obviamente era mucho más malabares que ahora, pero era eso. Entonces después lo de, más que lo de pegarle es que, bueno, qué sé yo, me invitaron a hacer, Adrián Suar me invitó a hacer una película que se llamaba 2 más 2 que fue bastante popular y a partir de ahí él mismo me llamó para hacer una cosa en Polka otra, qué sé yo, y bueno, empecé a hacer productos más populares. Pero siempre estuve muy cerca de mi oficio, digo, por suerte nunca laburé de otra cosa que no sea de actor. ¿Y pensás en algún momento eso de escribir algo, dirigir algo? Sí, 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 yo dirigí una peli hace unos 10 años más o menos que se llama Vaquero que la escribí yo también, la escribí con mi hermano. La dirigí y la actué y ahora tengo otro proyecto. En el medio la verdad lo que me pasó es que escribimos otras cosas. Yo hace 10 años justo después de Vaquero me empezó a salir un montón de laburo también como actor y escribir y dirigir te lleva mucho tiempo. ¿De qué era Vaquero? Vaquero es un actor un actor que está obsesionado con ser famoso con pegarla, con esto, no sé qué, no sé cuánto y viene un director norteamericano a hacer un western a la Argentina. Sí, parecía un poco inspirado en lo que pasó cuando vino Coppola no este, sino Francis Ford. Yo tengo un amigo que trabajó en esa película. Bueno, en ese momento todos estaban tipo sacando las cabezas para hacer un casting para llamar no sé qué. Un poco inspirado en eso y el tipo viene a hacer un western a la Argentina y este va a castear para eso y bueno, y empieza con su representante y qué sé yo y su archienemigo es Varaglia que es la primera vez que yo lo conocí hace muy poquito y le llevé el guión y me dijo che, me encanta, lo voy a hacer. Es Varaglia hace como una especie de actor ya conocido que tiene ya como mucha más entrada y este es como un pibe que está tratando de emerger. Después la película se desarrolla, tiene un largo monólogo en off. En realidad la película la escribí, es un monólogo que era como de 17 páginas que la armamos película. Pero hay una voz en off que lo tortura mucho, es muy, tiene, se da un, su enemigo es el mismo. Y había algo tuyo ahí de decir la quiero pegar. Mirá, hay algo que es como que a cualquier actor y actriz me parece que la fama te interpela inmediatamente, pero porque o te tenés que posicionar o estás a favor o estás en contra, no te interesa o si te interesa, entiendes, como que no te pasa por el costado, es como que sí o sí, aunque no importa, haces teatro independiente, sos famoso, sos más famoso, siempre estás como viendo cómo te posicionas frente a eso. Y sí, digo, había algo obviamente que yo quería, por un lado, que se expanda mucho mi trabajo y por otro lado tenía mucho prejuicio también, entonces cuando Adrián me llamó para la primera novela que era Adrián Suárez y Natalia Oreiro, yo la verdad que entré con prejuicio porque yo venía de una formación Sí, sí, de otro palo. Incluso criticaron Jim Sharmu, o sea, no sé, como digo, una cosa muy alejada. Sí, fue mi formación, entonces me fui como adaptando con mucha alegría también porque Adrián siempre fue como muy potenciar lo que uno tiene en vez de, digo, bueno, marcate esto, esto es así, tenés que hacer esto, al contrario, ahora, hacé lo que tengas ganas, te llamamos por eso en realidad. Adrián es tu, sería tu Francis Cornejo de Maradona, por ejemplo, tu descubridor. No sé, qué sé yo, es el primero con el que hice algo popular. Después, alguien también que para mí fue muy importante fue Sebastián Ortega. Claro. Después de la época, digamos, de trabajar mucho con Adrián en Pol, qué sé yo, empecé a trabajar mucho con Sebastián en Underground, en tiras, qué sé yo, después con el Marginal, después en otra tira más, digo, es una persona con la que también colaboré mucho y es muy importante en ese sentido de la tele para mí. ¿Tres películas que ames, que revisites año a año? Voy cambiando mucho, la verdad, la verdad. O sea, ahora, ahora estoy viendo y las veo muy repetidas a veces, Sicario, digo, no son películas de toda la vida, no te voy a decir la película de Ben Benders, porque son las que veo ahora. Estoy viendo Sicario porque me gusta mucho el trabajo de Benicio del Toro y estoy haciendo una cosa y digo, esto está bueno, entonces lo veo, lo veo, lo veo, pero también estaba, estoy escribiendo una cosa y estaba viendo mucho una película de Alexander Payne nada que ver, que se llama... No, para mí eso es un actor de Alexander Payne. Ah, me encanta, soy muy fan. Y la película de Los Descendientes la estoy viendo ahora. Amo esa película. Cuando alguien nombra a alguien y dice, ¿sabés que para mí era? A Roberto como sea, a Roberto como sea. Te puedo pedir. El pase. Porque se están haciendo los boludos. La próxima frase que te voy a decir. Sí, es un periculón. Los Descendientes me parecía un periculón y ya me la vi, no sé, en el último mes la vi tres veces. Soy muy de agarrar una peli y la veo y la veo y la veo y la veo pero porque también hay cosas de los actores que veo que me gustan, hay cosas, a veces desayuno mirando. Bueno, Clooney generalmente se lo asocia a estar tomándose un café y es un actorazo. no, Clooney es espectacular. Yo soy muy fan de ese tipo de comedias también, de esas comedias. ¿No es el Nespresso? Claro. Ahí lo tenés, ahí lo tenés. Ahí está. Gran película. Sí, es divina, la verdad que es divina. Sí, sí, sí. Todos los actores están genial, la historia es buenísima, sí, está re buena. Una pregunta, Rand, no, 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 dijiste dos, dijiste dos. Está bien, viviente en Londres a los 21 años. La gente, ¿cómo, cómo te dejaban dinero? ¿Cómo llevaste a la tarde ahí? Porque debe ser bizarrísimo. Yo me fui a estudiar teatro a Londres cuando tenía esa edad y yo no tenía papeles para trabajar en un pub. Yo vivía con unos daneses, compartía casas, alquilamos juntos y ellos tenían europeos, tenían papeles, no sé qué y podían trabajar en el pub y qué sé yo, yo no tenía y había varios amigos acá en la Argentina que ya estaban haciendo las estatuas vivientes, era como que estaba un poco de moda, la estatuas vivientes blanca, no la que ahora, tipo la noche a plena. Era un personaje que era toda blanca como si fuera como con un peinado así tipo Cristóbal Colón y todas cosas así como muy solemnes y yo me hice el traje, no había trabajado nunca acá, me hice el traje, me lo llevé para allá y un día, o sea, mi proyecto era hacerlo y un día fui y lo hice, me maquillé, fui, me paré, empecé en Coven Garden y después seguí en Leicester Square. O sea, lugares muy turísticos. ¿Es eso o no? No, ese no. No, ¿cómo va a ser? Pero es algo así. Los amigos. Pero vos di no. No, eso no, 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 no era mi traje. Siempre en horarios muy marginales porque, claro, los horarios posta los tenían el Fakib, había gente pesada, había unos peruanos que tocaban el Cicl. Claro. Podría caer a las nueve de la noche ahí. No, no, lo que pasa es que como son ciudades tan turistas, a las tres de la tarde igual está lleno. A las tres de la tarde tenías a Winton Churchill. Sí, sí, dando un discurso. ¿Le tenías que bajar una moneda a alguien ahí o cómo es? No, 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 pero tenías que trabajar poco tiempo y cuando la cosa se podía, cuando empezaban a llegar los que ocupaban esos lugares te ibas, ni discutía, yo no discutía. Ah, o sea, hay dueños de la calle ahí. Bueno, implícito, yo nunca me enfrené, nunca quise tampoco a más pelearle el espacio a nadie, digo, yo me acomodaba un poco donde podía porque estaba yo solo con una canastita, o sea, era muy así. ¿Cuánto tiempo viviste? En Londres un año más o menos. ¿Te gusta? Sí, hermoso, divino. ¿Pero fuiste de girar por varias ciudades o...? No, 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 yo fui a Londres específicamente a estudiar una escuela de teatro y me quedé ahí y después sí, bueno, viajé mucho por Europa en ese momento pero cuando no tenía clases, o sea, cuando tenía vacaciones en la escuela y después cuando terminé y antes y eso, pero... ¿Y tuviste la experiencia de actuar en inglés? No en ese momento, actué después en películas en inglés. ¿Y viste que todo el mundo dice que es más difícil pensar en ese idioma? ¿Te sucede eso? ¿Cómo lo atravesás? Es que no, yo las veces que tuve la experiencia de actuar en inglés, para mí fue al revés porque entrás más rápido en el juego para mí. Entrás más rápido en... Esto es una... Esto es un personaje, es un juego y yo estoy hablando de un idioma que no es el mío, así que ya entras en... Cuando haces un personaje, no con Coppola, porque con Coppola ya, digo, estaba el faro, tenía, sabía qué tenía que hacer pero cuando ahora, no sé, tenés que inventar un personaje, bueno, ¿cómo es? Bueno, es un arquitecto, no sé qué, bueno, estás medio en bolas, si te dicen, no, pero hablen inglés, decís, listo, ya tengo, ya me agarras. Porque si no estás como buscando, buscando es medio angustiante hasta que encontrás. ¿Te das cuenta cuando lo encontrás y no es el inglés? Hay una situación que vos decís, che, acá está. Sí, sí, es buscar, buscás, 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 a veces lo encontrás un día antes, a veces lo encontrás dos semanas después. ¿Teatro te gusta? Sí, me encanta. ¿Más que cine? No, me gustan las dos cosas, son como muy, deportes muy, muy, muy distintos. ¿Mira? Muy, muy, es como si jugaras, no sé, al metegol y al fútbol once. Ah, sí, es una gimnasia muy distinta. Más allá de que, de nuevo, las herramientas expresivas son muy parecidas, pero en el cine actuás un minuto, dos, y si te sentís medio mal, decís, pará, dame cinco minutos, vas a tomar un café, fumas un pucho. En el teatro salís a matar o morir, no te enfermás, no sé qué, a la hora que entras, entras, el público está ahí, si no le gusta, te sentís como el peor actor del mundo, si le gusta, te sentís el mejor. En el cine, en las series, por eso te digo, no, el viaje del teatro es largo, es continuo. Claro. ¿Cómo te llevas con esa de esperar? Como vos decís, en el cine actuás dos minutos, cortamos, tenemos que cambiar todas las luces de un lugar al otro. Repetimos, repetimos, y esperás 45 minutos. Yo te digo, no, yo no soy actor, ni mucho menos, pero algunas veces en rodaje de publicidad, a mí me parece bastante aburrido. Pero entiendo que cuando estás construyendo una historia debe ser distinto, o sea, yo confío en que cuando vos haces una película hay algo más lúdico, estamos contando algo, no estamos abriendo algo. No, totalmente, pero a la vez también tenés el plano en el que estás abriendo algo, porque también muchas veces es, bueno, ¿qué haces? Hoy salís por esa puerta, medio todo el día vas a salir por esa puerta y después te subís al auto y arrancás. Es tremendo. Y por ahí estás, no sé, seis horas haciendo eso. Sí, no, es que es muy, es aburrido, el trabajo del actor es muy, en general los actores son muy pacientes. Claro. Parece que no, que son locos, que no sé qué, son muy pacientes, los que son profesionales, digo, después no, pero los que no son profesionales no laburan mucho. Los que laburan van, llegan al set, más o menos a la hora que tienen que estar y regulás la energía. Esperás un poquito. Y la regulás, no boludeás mucho, yo no boludeo mucho, no charlo demasiado, porque sé que, viste, no tenés tanta energía en el día y tenés que meterla y sabés que por ahí en la próxima sesión tenés que cagarte a trompada con Gerardo Romano o tenés que llorar solo con un teléfono haciendo como que hablas con no sé quién. O sea, estás un poco todo el tiempo pensando, bueno, a ver cómo voy a hacer esto, cuánto falta, bueno. ¿Y te aislás? Yo bastante. Yo soy bastante. Digo, teléfono y esas cosas durante los días de rodaje. Sí. No, o sea, no, durante los días no estoy mucho con mi teléfono, no lo tengo muy encima o lo tengo en avión casi todo el día. Sí, yo no hago muchos sociales en el rodaje. Claro. Depende de los días, viste, si tenés una boludez y tenés que che todo el día subiéndote al auto y arrancando, te chupo un huevo un poco porque estás, pero si tenés escenas que la mayoría de los días muchas veces tenés escenas, tenés texto, tenés que estar metido ahí. Pero cuántas veces, cuántas veces, en un rodaje, cuántas veces te cagás a piñas con Gerardo Romano, es mi pregunta. Bueno, acá en Coppola, no sé, eso habrá durado, no sé, dos o tres días. ¿Dos o tres días? Bueno, porque va, ve el plano de acá, bueno, che, y no sé qué, y vuelve Gerardo, que además tiene una energía, bueno, tiene 75 años de energía, te caga, te caga golpes mal en el marginal. Bueno, no me pegaba, pero me puteaba. Sí, sí, claro. No, tenés escenas, tenés, sobre todo es difícil dar en la tecla. Si vos decís, no, bueno, toco más o menos en esta, son estas, es alguna de estas tres, bueno, es más fácil. Pero si decís, no, es esta, y voy a apuntar a esta, y bueno, eso es más difícil. ¿Te llevas mejor con el director que lo hace una y otra vez y confía en que en la repetición va a parecer lo que necesita o alguien que lo hace un par de veces y dice, bueno, de esto yo tengo que sacar lo mío. Viste, esto es tipo Kubrick, vamos a hacer 140 veces o más, qué sé yo, Woody Allen dice, yo hago tres veces la escena y... No, 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 a mí me gusta más el estilo más de repetir y repetir. ¿Ah, sí? ¿Mirá? Y te llevas mejor, perdón, con el que es muy, seguí el guión así o con... Juan, hace, Un poco más de libertad. También en las puestas hay directores que trabajan una coreografía de cámara muy estricta, entonces vos el vaso lo levantás cuando la cámara llega acá, si es un poquito antes no sirve. Y directores, no sé, en el caso de Wino, por ejemplo, filma tres cámaras y la hace, no sé, diez veces la escena pero todo de planos distintos. Entonces, acá, de acá, de acá, de acá, de acá, de acá, de acá, entonces ya entras en un momento es como casi que estás haciendo una obra de teatro y estás ensayando mientras vas grabando. A mí me gusta mucho eso. A mí me gusta ensayar y soltar y soltar. Digo, estoy lo contrario a los actores que dicen no la gastemos porque pierde frescura. Para mí es al revés, para mí gana. Pegarle al arco, pegarle al arco, pegarle al arco, pegarle al arco. Sí, para mí cada vez es mejor, para mí cada vez, o sea, cada vez sos más preciso para mí. Respecto al tema de la película en el medio o la serie o lo que sea, vos te das cuenta en la mitad, creo que, no me acuerdo quién se lo pregunté el año pasado, che, esto es un alarme. ¿El proyecto que se hizo el día? No, no, en la mitad del rodaje vos ya aceptaste el libro, ya todo, y te das cuenta que es una cagada. Sí, es terrible, es terrible porque tenés todo por delante, sí. No, no, es difícil, es llegar a una fiesta que... Yo trato de no, porque muchas veces lo que pasa en los rodajes es que eso no es solamente un actor, empieza a crecer. Claro, claro. Entonces ya te sentás a maquillarte y ya el maquillador te dice, ¿y cómo le estás pasando? No, está bien. ¿Todo bien? No decís, subí, boludo, a la puta madre. Esto ya viene y todo empieza a ser así, los otros compañeros, no sé, el vestuario, o sea, todo empieza a ser así. Yo trato ahí de no abrir la compuerta de empecemos a criticar. Sí, es un puterío total, ya es una peluquería. Es muy difícil sostenerlo porque después tenés seis semanas, tres semanas, cuatro, lo que te quede. No, no, sí, yo he hecho muchos proyectos que no están buenos. Todos los hice con amor y todos los hice pensando que iba a estar bueno. La verdad, no me metí en muchos proyectos que dijera de entrada, che, esto, ¿para qué lo hacemos? Bueno, no sé, la plata o esto, no sé qué. eso no lo hice mucho, de verdad. Pero ahí la cantidad de escena, más que la calidad, bueno, vamos a sacarnos de encima lo que nos queda rápidamente y taza a taza. Más o menos, porque después, por lo menos los actores, después estás ahí. Te gusta. Después estás ahí. Y muchas veces, además, proyectos muy malos son muy populares o tienen lanzamientos muy populares. Entonces, estás en una situación muy horrible que es, estoy haciendo algo en lo que está difícil, ¿por qué está difícil? Porque vas viendo que está difícil y a la vez decís, esto va a tener un lanzamiento grande y la gente, hay gente que dice, digo, no sé, yo por ahí acá alguna gente ya me conoce, pero mucha gente dice, che, a ver voy a ver esta película. Che, qué malo que es esta. Boludo, me habían dicho que era bueno, es muy malo, pero es malísimo, boludo. Che, lo vieron, es malísimo. Vos me dijiste que era bueno, o sea, o por lo menos yo me como la cabeza con eso. Y está la situación del nueve goleador de, mirá, que la película le hacía una cagada, pero me salvo yo. Sí, yo actúo bárbaro. Pero es difícil igual. Es horrible, para mí es el tipo de compañero que prefiero no cruzarme nunca en la vida, pero me pasó, me pasó con un actor que no lo voy a nombrar. No, no, con un actor que además era muy conocido en ese momento y me dijo la frase, primero me hizo una cosa muy fea que es, hacemos en el cine muchas veces, ahora se filma, vas a dos cámaras, pero muchas veces se filma tu plano y después se filma el otro. Cuando se filma el otro vos le tirás la letra, bien, le actuás bien porque actuar es reaccionar a lo que te hace el otro. Si el otro te hace una caca, reaccionás mal. Este ya me empezaba a tirar la letra tipo en alemán, en francés. Pero son aquí. Muy mala onda, pero además como gracioso, qué sé yo, un poco validado por el equipo también. Y en su plano metía chistes, 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 y me dice, ¿sabés qué pasa? ¿sabés qué pasa? Yo estoy acá para hacer goles. ¿Viste? ¿Todo bien? Lo Palermo, lo Palermo. Una frase de todos los tiempos. De verdad, Cristiano Ronaldo, ¿sabés qué pasa? Yo estoy acá para hacer goles. ¿Todo bien para hacer goles? Preguntas divinas. Gracias, Juan. Gracias por venir. Pueden ir a ver ahí la serie. En Star Plus. Vamos a escuchar a CBA o Córdoba haciendo No Hay Vuelta Atrás. Ahora venimos con más para la mano. Esperá una cosa porque cuando te lo cuente no lo vas a poder creer. Cuando te lo cuente no lo vas a poder creer. Agárrense, agárrense. Ya lo sabemos. Este año te habías predispuesto a estudiar para crecer. profesionalmente pero llegó marzo. Colgaste y no activaste. Tenemos una gran, gran noticia. En Coder House te podés inscribir en cualquier momento del año, papá. Anotate hoy al curso o carrera que quieras de programación, diseño UX, UI, producto, data, marketing digital, inteligencia artificial, inglés, etcétera, etcétera. En Coder House vas a aprender con clases online y en vivo dictadas por profesores expertos. Además, los contenidos están certificados por las empresas líderes de Latinoamérica. Esas en las que te gustaría trabajar. Y atención, tenemos un descuento exclusivo con el cupón PAREN LA MANO en mayúsculas. Accedes a un 15% off en tu curso o carrera. Activa marzo y empezá a crecer profesionalmente. Gran pajero. Coder House, educación digital para el mundo real. Rida. Rida. De 19 a 21, escuchás PAREN LA MANO en VOTERICS. Acá estamos, hemos vuelto con nuestros amigos. Hicimos una buena nota. Lindo, lindo. Todo bueno, disfrutamos, reímos, gozamos. Es muy predispuesta. Ahora los entiendo. Muy bonito. ¿Qué pasó? Se llega el lunes cansado. Viernes. ¿Viste esta remera Freddy? Sí, la vi. Es buena. Vendió 10. ¿Vendió 10? 10. Hay 10 personas que van a ir con eso. Es bueno. Dijo, voy a vender 10 y vendió la 10. Está buena, está buena. Alfredo Montedeoca. Tiene un montón de cosas. Es como la de Diego Martínez. Sí, sí, es como esa estética. Sin ninguna salvada. ¿Vos viste cómo trascendió la imagen viendo fútbol de aquel día? En tu casa, Roby. Sí, en su casa. Se hizo meme. Viendo estudiantes de la plata. No, no estaba viendo. No, ¿qué estudiaba? Atlético Tucumán. Atlético Tucumán algo. Estaba haciendo fuerza. No iba a decir nada de recibir campeón por lo visto. Perfecto. 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 Univero, perfecto. Ay, Robertito, Robertito, sensaciones de esta primera semana en la que tuviste actividad todos los días de tu vida. Llevo muy cansado. Muy turbado. Hoy viste en el moto, ¿no? Sí, hoy en moto. Hoy en moto estuvo mejor. Se cambia. Sí, cambia, cambia un poco la energía. Pero se lleva agotado. Encima hoy le mando un beso a Fiore que se va de vacaciones. ¿En serio? ¿Dónde se va? Córdoba. Mirá que bueno, che. Y me quedo solo. ¿Sabes lo que va a ser? Se pone oscuro, ¿no? No, Robert, cuando vuelva Fiorella va a ser... Con los dos Robert. No, va a ser... No. Se pone oscuro. Se acaban como que hagan... No, no, mi departamento. Los supermercados saqueados en 2001. No, no, no. Vos no sabés lo sucio que sale. Exacto. Quizás no sea el mejor ejemplo. ¿Qué se sabe de casacas, Nani? ¿Alguien tuvo algún tipo de intervención? ¿Vos te referís a Don Camiseta? Don Camiseta. Hoy me mandó un mensaje de Don Camiseta. ¿Sí? ¿Y? Sí, dijo que quería venir, después me voy a ver. Ah, sí, quería venir. Perfecto. Perfecto. Hoy, cuando vuelvo a casa voy a aprender la plataforma más cariño. Le mandamos un beso a Arielito. ¿Vos estás hablando del playback.tv? Sí. Estás cansado de los streamings. ¿Te aburrieron las publicidades y las suscripciones? ¿Te aburrió el color violeta? Playback.tv es una plataforma que está íntegramente diseñada para que vos disfrutes y goces. Contamos con expertos en la industria. Tenemos a Germán Beder, un padre primerizo que te va a hacer reír las tetas con sus historias. Vení a Playback.tv, sumate. Y otra cosa, hoy le voy a contestar a... ¿Hoy tenés energa? ¿Eh? ¿Tenés energa? No, no, hoy no hago, no hago. ¿No? Le voy a contestar a Martín Pérez y Salvo que me bardió ayer, me bardió, y hoy en playback le voy a contestar. ¿Pero en qué? No, me traté de vender humo, de cagón, de que me cagaron a trompada. Le voy a contestar a la trompada. ¿A dónde te cagaron a trompada? Pero contá un poco, Robby, un cachitito, tirame un título, si no la gente no va a Playback.tv. La gente tiene que ir si le... ¿Le tengo que tirar un gancho? Me dijo, ¿cómo opina Robert si Grego lo cagó bien a trompada? Un tipo que lo cagaron bien a trompada. Me está jodiendo, me está jodiendo. Estoy muy caliente, estoy muy caliente y no es joda, no es joda. Martín Pérez Di Salvo dijo eso. Hoy a la noche lo hago mierda, pero lo hago mierda en serio, estoy caliente. ¿Tenés cosas para decir? No, lo hago mierda, lo hago mierda porque parece que no aprendió nada ese pibe. ¿La respuesta? Empleo activo. Me podés poner abajo el zócalo, bro. Lo voy a hacer mierda a Pérez Di Salvo. Lo voy a hacer concha, amigo, lo voy a hacer concha, lo voy a hacer concha. Ese boludo. La parte, no, tenés que ver explicando su actitud tirándome a mí. ¿Tratándote de violento? ¿Cómo? Tratándome. Primero de Vendehumo, que sabía lo que yo no soy de Vendehumo. Eso duro, Rob. Eso, ¿viste? Como si fuese Caruso Lombardi. Claro, Vendehumo. Yo, bueno, no sé, bueno, igual tengo, tengo, tengo todo, todo para contestar. ¿Vos sabés que? ¿Dónde? Le va a que ir. 22, 30 horas. El reverso del campeón del pueblo es el de Vendehumo. Claro. El arco narrativo del campeón del pueblo, vos sabés que hubo personas, vos todavía sos el campeón del pueblo, pero en algún momento, ¿vos te acordás del Mundial 2010? Sí. ¿Te ves qué era? El jugador del pueblo. El jugador del pueblo. El campeón del pueblo. El jugador del pueblo. Y hoy en día es el jugador, el entrenador de la aristocracia. Y la curva, la curva le llega a todos, ¿eh? Pero yo no me lo, yo no me lo, abrazo agólico. Pero a mí, a mí no me lo, pará, pará que estamos viendo así bien. Si igual no va a venir. Pero pará, yo lo adoro, yo no dije, lo dijo Tobillino el otro día, del Twitch. No se puede mandar un abrazo. Abrazo agólico. Le mandé a Guancho para que vengan juntos. Sí, tienen que venir, boludo. tienen que venir. No, si tú eres lo más grande que hagan. Me morí al Ibaba. No, va a ser, si llegas, si llegas, si llegamos a pegar esa nota este año, sería una locura. Pero bueno, nada, 22, 30 horas, la respuesta al Soretti. Pero él, ¿dónde pasa todo esto en su stream? En su stream, en su stream. Él, él hace un stream completamente compungido sobre él y cuenta la, la vivencia de la guerra turca y y justifica algún tipo de reacciones y además ¡Zoom! ¿Y justifica, Roberto? Y justifica algunas reacciones suyas tirándome mierda a mí. O también, claro, se ve que mucha gente del chat lo ha tratado de cagón por retirarse. ¡Ah! Y entonces dice, como gente como Galati, Roberto, me dijo Galati, cosa que ahí ya no me gusta. ¿Te dijo Galati? No, no, no. ¿Cuánto es hablando en serio? ¿Cuánto es esto, broma? ¿Cuánto es esto, serio? Bueno, está para verlo. Escuchá. Pero si vos no estabas. ¿Eh? Si vos no estabas. No, no lo pongas porque esto es mi contenido para la noche, Jamil, por favor, que lo pido. Ven, tratá, lo hacemos acá, Neto, traigo que lo hacemos acá. Gatá, Gatá. Este, y lo hizo en el coso y se ve que lo tiró ahí y dijo, no, le tiraban, che, te fuiste, te fuiste, y dice, no, como Galati que dice que iba a separar y como, eh, yo separo, yo separo, bueno, en un momento dije yo separo, yo separo, pero bueno, yo me voy a entrar hoy 22.30. Vos tenés cosas para decir también. Muchas. Bien, son muchos años de relación. Y yo, a ver si tengo un mensaje de cosco en este momento. Yo no me callo, yo no me callo. una vez que te suben al ritmo, tirá, ya lo demostraste. Es que me subió. Los primeros 30, los primeros 30. Yo no me subí, me subieron, a mí me subieron, porque yo desde acá, che, qué pasó, qué pasó. Sí, sí, sí. Pero ahora me subiste, ahora te subiste. Vos preguntaste. Te metiste al barro. Me llevaste al barro, ahora te tenés que meter en el barro. Pero vos le dijiste, cagón de un momento. Dijo Ruggieri. ¿Qué momento va a ser cuando vayamos al corte y Robert diga, che, Martín, estoy jodiendo. No, no lo hagas, Martínez, mirá que estaba joda, Martínez. Robert, no lo hagas. ¿Qué? Y si él te subió. Él te subió. ¿Quién me subió? Pero vos te pensás que... ¿Vos te pensás que estás hablando? Para mí él te subió, porque... Exacto. Incluso hay que ver cómo escala, ¿eh? No sea cuestión que... Que termine todo en el par ese de manos. No sea cuestión que lo tenga que cagar a trompar. No sea cuestión que te tenga que ir a buscar a Nordelta, boludo. La pelea entre el... A Nordelta buenísima. Un boludo. Que te tenga que traer los pelos de Nordelta. No, porque yo he sacado... ¿Qué haces? No. La computadora es muy grande, amigo. Me tapa más de la mitad de la cara. Un saludo a la gente de Adolus, ¿eh? Perfecto. Te mando un beso a la gente de Adolus. A Bacu. Sí, que después de este año decidí no tener computadora, pero los chicos tienen y me van a caer en el stream. ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo ven la pelea entre el Turco García y Ariel Ortega? No va a pasar. ¿Y cómo la tirás así? Ariel no se va a prender. Es una buena pelea, pero bueno, viste que Claudio ponía reparos con cada contendiente que se le ofrezaba. No, pero Ortega, si es Ortega, es Ortega. Es buena. El burro. Sin vos me aburro. Burro sin vos. Vamos, la frase de Ortega. Frases que Alfredo tiene de manera automática. Ariel Ortega, burro sin vos me aburro. Pará, hay más. Juan Antonio Fernández. Ferreira, boludo. Ferreira. Arranquemos y terminamos. Quiero, para mí es muy bueno. Sí, es bueno, es bueno. El burro Ortega. ¿Hay una diferencia de peso o no? No tanto de peso. Alguno de edad cree un poco, pero poco. El burro es 74, 75. Sin vos me aburro. Y el turco es 69. Hacelo y me muero, chango. Ahí relatando, diciendo, ¡hacelo y me muero! ¡Basta para mí! Claudio Turco tiene 60 años, ¿sí? Te amo boxísticamente. 63. Y Ariel Ortega es... Ortega es 74, 75. 74. Hay 10 años de diferencia. Y bueno, está bien. Está bien porque es más bajito, Claudio. Ariel. Mira. Está bien. Está formado, ¿eh? Y me dijeron... ¿Qué te dijeron? Me dijeron que hace boxeo. El burro. Yo al turco lo vi. Bueno, pero viste un boxeo más callejero. El turco está bien, ¿eh? Igual, 60 pirulos está muy bien para 60 pirulos. ¿A vos te dijeron que Ortega hace boxeo? Sí. O sea que no es... Hoy vi una story de Ortega con su botina diciendo ¿Quién falta? Estoy para el fútbol. Bueno, hay que invitarlo. Pero me refiero a que no sé si hace boxeo como se entrenó a Robert, pero como que va a tirar los guantazos, va a tirar los guantazos. Es tirar a su hermano de sombra. Hay que conseguir un acercamiento, un contacto. ¿A verás con el productor cuando sale el episodio o no? No. Porque ayer salió uno, me parece. y hay un momento que se enoja uno con Alfa. ¿Qué te pasa conmigo? ¿Tenés algo conmigo? ¿Quién? Un invitado a Alfa. No sé, no lo vi, lo voy a ver el domingo. ¿Dónde lo voy a ver? ¿Dónde sino? ¿Dónde sino? El eslogan tiene que ser ¿Dónde sino? ¿Dónde sino? Le toca a Roberto, creo. No, recién tomó. Che, hablamos un poquitito de acuerdo. El hijo de Ortega seguro lo tiene usted, dice. ¿Sí? Sí, sí, sí. Creo que sí, ¿eh? Bueno, sí, si estaba, boludo. Horacio Pagani debe haber tenido la participación estelares. En un momento se queja de que no lo dejan hablar Horacio. Si no, si no me dejan hablar. Esta no es la televisión, Horacio le dice. Vi bendita y Pagani cuando se tocó el tema dijo, pero hay 40, hay 6 en la mesa y 80 alrededor. Entonces es un quilombo, eso es un quilombo. porque había ido a grabar. Claro, él fue. Él fue. Esto no te dice, le dije. Pero es un quilombo. ¿Querés hablar de fútbol? ¿Querés hablar de supercampeón? Y porque ayer no llegamos, ayer no llegamos. Ah, igual. Pará, es por si vos querías, si no lo salteamos. Sí, sí, sí. Hablemos, ya se me pasó. ¡Aguante estudiantes, carajo! Qué lástima, cómo se nos escapó. Un pelotazo de lejos, Fredo. Ni justo. Realmente, el segundo gol de River habilita a Dan de pego de su... El fútbol es una pija. Ay, bien. El fútbol es una gran... Yo te veo muy dolido igual y tampoco te noté muy dolido el día de después. Tienes problemas operativos. Las prioridades empiezan a modificarse en la vida de uno. ¿Qué te joden mis problemas operativos? Ahí va. Si no tengo agua del mar. Vos hiciste 352 historias por un tornillo que entraba de tu casa de adentro para afuera. Y de afuera para adentro. Y ahora te joden que yo no tenga agua del martes. Vos decís... Caguen en la vereda. ¿Qué más importante para vos el agua corriente que estudiante de La Plata? No, no. Es más importante o menos importante. ¿De primera necesidad? Claro. Desde el parte tengo que agarrar un balde cuando cago y sacar el dosorete. Entonces, el gol de Aliendro me afecta. Hasta ahí. Hasta el jueves a la mañana que vuelvo a agarrar un balde y vuelvo a tirar el inodoro para que se vaya a la mierda. ¿Entendés? Y ahí, claro, se va todo bien. Y ahí digo, bueno, ¿qué voy a hacer, boludo? Es así. Es así. Es Homero, es Homero. Cuando Albre se levanta. Alfredo, ¿qué te pareció el saludo de Micheles Pérez? Como hincha de estudiantes me rompe bastante las pelotas. ¿Qué? Me rompe bastante las pelotas. Ahí está, ahí está. Ahí lo tenés. El puterío ese de River que me es totalmente ajeno, me fue totalmente ajeno y que Enzo Pérez se preste para eso. Pero ya está. Pero vos pensás que Enzo Pérez se preste. Vos decís que fue a saludar a los otros, supongo yo. En la previa también saludo uno por uno. Muy metido en el mundo River, decís, Fredito. Sí, había demasiado morbo respecto a este saludo. Y Micho le da poca cabida. Vos decís que para el hincha de estudiantes hubiese sido mejor que no vaya a saludar. Pero el hincha de Río lo hubiese bardeado o no. Pero si no lo iba a... ¿A quién? A Enzo Pérez. Ah, sí, por eso. Pero digo, por eso aclaro, como hincha de estudiantes, digo, todo ese el seguimiento y todo. Ese circo, ese circo. Pero imagínate si... Pero entiendo que vende. Pero imagínate si se armó todo esto porque más o menos lo saludó medio choto. Imagínate si no iba directamente. Se iba a armar un quilombo. En saludo, si vos fueses Enzo Pérez. Sí. ¿No hubieses hecho algo? No, para mí estuvo bien. Ah, listo, listo. Entiendo, entiendo. Como el hincha de estudiantes... Es como que, claro, el hincha de estudiantes me chupa un huevo. Si lo saluda de Micheli, lo putea, lo mea, lo que sea. De hecho, me jodió que salga, por ejemplo. Enzo Pérez. Enzo Pérez. Porque de hecho, salió y al segundo nos clavó. Ese cambio fue... Que yo te dije... Bueno, no, lo hablé con Joaquín. No, conmigo también. Ah, con vos también. Que para mí, de hecho, creo que lo pidió el cambio del So Pérez. Nelson Pérez decías. Era... No salgas, que los estás inhibiendo. El diablito Echegarri está inhibido. Sí, sí. Con tu presencia. Sí, sí. Él los cagaba pedo a tu compañero también. ¿Es algo del técnico o no? ¿O vos decís que Nelson Pérez? Creo que él pidió... Ah, Nelson Pérez pide el cambio. Creo, creo. Se ríe. Qué grande Nelson, boludo. No, me da gracia Nelson. Pero bueno, nada, no... Y después... el paletón. Encima había el arque. Por su adentro. De hecho, ya estaba estudiante enfocado en el arque. Estaba enfocado en el arque. Estaba completamente vencido. No, boludo. Cuando vinió, lo dice... Mirá, mirá. Ahí. A ver, no lo vi yo, no vi esto. Y mirá, Micho, mirá, Micho, ni cabida le da Michito. Nah, nah. Mirá, Michito, mirá, Michito. Eh, me decís que no lo vio. ¿Eh? Que venían 20 personas. Obvio que lo vio, pero se re dio cuenta, boludo. Che, ¿cómo es que...? Lo que pasa es que Nelson debe ser también bravo en el día a día. Más a una edad, un futbolista de 70 años de carrera en un momento se pone picante. Yo sé lo difícil de ser el aventurario. Nelson es casi un personaje con... Che, terminé la personalidad, la personalidad de un parqueo. ¿Eh, eh, eh? No estamos... Yo te voy al canto. La personalidad de un técnico que todavía está jugando. Exactamente. Nelson. Eso es Nelson. Está en ese híbrido. Fueron compañeros mundial 2014 ellos dos. Miró, no me acuerdo de ese dato. Compañeros en el mundial 2014. Y después, creo que en un primer momento en River... Se abrazan. Hay un partido donde se abrazan. ¿Kellis fue al mundial 2014? Sí, claro, si juega la final. Claro. De hecho, en su declaración dijo, yo pedí las tres finales más importantes. Copa América, Copa Libertadores, Champions. Dijo Micho. Claro. ¿Kellis? ¿Cómo? Cuando en las declaraciones post-partido dijo que en el primer tiempo le dijo a los jugadores, hay que ganar la final porque yo ya perdí muchas finales. O capaz que dijo algo totalmente opuesto que no es. Pero algo así era. Como que había jugado tres finales y había perdido todo y que había que aprovechar de esta situación. Sí, yo ya me calmé para la gente del Zócalo y ya estoy más calmado. Pero ¿por qué... Nelson. ¿Por qué jugaba la final Kellis? Porque jugaban Fede Fernández y Garay. No, Fede Fernández pierde el puesto en la mitad. Claro, con de Micheli. Ah, ahí va. Porque tenía mejor pie para salir. Ahí la tenés. Fede Fernández pierde el puesto con... Con Garay. Sí, boludo. ¿Pero en qué partido? ¿Con Bélgica es? Bélgica o Suiza. No me acuerdo si Bélgica o Suiza. Che, ¿cómo es que la gente de River no le termina de querer? No lo quieren. La gente de River ¿quiere más a de Micheli o a Nelson Pérez? A Nelson, papá. Pero toda la vida. Qué pregunta es, Nelson Pérez. Pero Nelson tiene su bandera. Nelson está en la bandera, papá. Sí, sí, sí. Nelson es íbolo de River. Pero sí, boludo. Y ganadísimo, eh. Nelson tiene que estar entre los primeros tres. Sí, sí, sí. Yo la... No, no. Mira, mira esa foto. Nelson va a tener su tribuna el día de mañana en River. Sí, sí, sí. Nelson seguía a Rodríguez y a Latte. Teníamos buena relación de con él. Sí, nos invitan una sábana, ¿verdad? Sí, pero después nunca más, ¿no? Edson. Vino a Nelson... Edson. 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 Edson vino a ver a Rodríguez y 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 a Rodríguez Muy buena onda tener con nosotros. Pero hoy en día ¿lo sigue siguiendo, por ejemplo? No sé, no lo sabemos. La última vez que hablé con... No, que si lo sigue, sí, no sigue. La última vez que hablé con Nelson fue... ¿Te acordás que en la pandemia pasaron todos los partidos completos de Argentina? Sí. Y vi completo Argentina-Holanda y él, Nelson, la rompe. Sí, da todo. Argentina-Holanda. Holanda. Nelson... Semifinal. Sí, es el mejor jugador de la cancha y le mandé un mensaje y le dije... Y se la felaste. Lo rompiste, Nelson. No, boludo, jugaste increíble. Y me dijo... Sí, justo lo estábamos viendo con mi familia. Lindo recuerdo. Y le dije, Nelson, querido... Quédate en casa. Nelson, hasta, quédate. Nelson, cuídate, por favor. Nelson, no te pongas... No te pongas la rusa que es para que ir a un monelso. ¿Cómo se ve tú a todo? Quédate en casa, Nelson. Quédate en casa. Barbijo siempre, Nelson. Y creo que esa vuelta no... No, pero, boludo, el otro día alguien comentaba que de Micheli también atajó porque a Nelson lo ponen en un altar porque le atajan un partido muy importante. De Micheli atajó con Racing. Bueno, y de Micheli también atajó. Pero es totalmente... Edson atajó. Un partido entero, boludo. Sí, sí, sí. Pero bueno, de Micheli hoy en día ha bastardeado y él dio todo por River también, ¿eh? Para mí sí, ¿eh? No sé cómo será la historia. Y de hecho, es el bastardeo que me parece lógico, boludo. Yo qué? De la burla. No. ¿Por qué burla, boludo? Que me parece lógico del tipo que es técnico, boludo. ¿Qué te expone? Se expone, sí, boludo. Ponés un poco en juego. Para mí el hincha de River por ahí lo putea ahora todo, pero no lo odia. Claro, vos decís que se enfría la situación por más que se vaya medio mal. Exactamente. Pero, por ejemplo, vos querés que el hincha evoca a Guillermo. Lo quiere. Yo creo que también. Sí, sin duda. Pero hay hinchas que no, igual, ¿eh? Pero yo creo que también lo quiere. Pero no, para mí el hincha, bueno, obviamente, es absolutamente pasional en el momento que suceden las cosas, putea, 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 y después se enfría todo y decís, no, no. Ponele, con pasarenas no pasa, está claro. Y tiró de la soga. Tiró de la soga mucho. Quería que le digan todo que sí. Pero con el resto. Yo creo que Guillermo, y Guillermo perdió la final más importante. Exacto. Y creo que igual lo quiere la gente. Sí, fue yo. Sí, Luqui. Qué hacierto Luca de Benedicto, boludo, por favor. El santo Luca de Benedicto. Luqui. Son los dos, están haciendo... Claro, los dos, bueno. ¿Qué, Matías? No, no, los dos. Matí, vos ponchás igual, Matí. Perfecto. Terminan en eso. Meta, meta, meta. Están boludeando. Trabajen, chicos, en vez de hacer chiquillos. Pero igual para mí no son comparables las situaciones. Las atajadas de Nelson con las atajadas de Kelly. Kelly se metió en un tiro libre que ni siquiera fue al arco. Es como que hubiese atajado vos. Y pues se puso, se puso, agarró los guantes, fue al arco. Este tipo salió de... Nelson tiene fotos tirándose. De la manga. Fue genial, ¿eh? Qué noche esa, por Dios. Pero aparte, a Edson lo rodea un aura, que es el tipo que dice desde que jugaban estudiantes en la primera etapa que era hincha de River. Que lo iba a ver, iba a ver a River encapuchado. Que después jugó mundial, volvió y salió campeón de América. Ganó todo, aparte de River. Ganó todo con River. Además, es un jugadorazo de Nelson. Sí. O sea, un jugador de... Hiper ganador. Digamos que los hechos de River decían que era amigo de Sabela hasta que llegó a River. Pero no pasa nada, no pasa nada. ¿Qué era qué? Amigo de Sabela, por eso era convocado a la selección. ¡Ah, pá! Fuerte declaración. Bueno, en Nelson se jugó el puesto con José Sosa. Claro. Y le gana en el último corte. Yo quería que vaya José Sosa. Le gana en el último corte. Y después, en 2018, él va al último momento. Claro. Erra un gol con Croacia. Esa es la de... Oh, Erra un gol clarísimo con Croacia. La de Pizala en cara. Claro. Claro. No, eso fue el primer partido. Claro, que gana de entrar y... No, después te acordás que juegan un cruce de copa. Le dice Pizala ahora. ¿Qué hace así? Sí, es bravo Nelson también. ¡No! A Braia no le manda. ¡Boludo! ¡Nelson! ¡Boludo! ¿Qué querés? ¡Eh, bravísimo! ¡Es Nelson! ¿Cómo va a ser bravo? No, no, yo estoy a favor de que sea bravo. Y sí, por eso es lo que es. Es un caudillo. ¡Sí, sí, sí! ¡Eh, le pasó lo de Boca con Rojo también! Tranquilo. No, pero Nelson es... Tranquilo, no se enoja, ¿eh? Igual lo de Boca... No se enojen. Pero Nelson... En River es más que Rojo en Boca. Ah, bueno. Tienes una pijita también, ¿eh? Viene. Bueno, Rojo... Rojo en su momento era medio como... Era como el Garcet de la selección, ¿te acuerdas? ¿Y qué querés si juega a Rojo en la selección? ¡Claro! Sí, sí, boludo. Totalmente bastardado. Cuando hizo la Rabona. La Rabona de Rojo, ¿te acuerdas? La Rabona con Bosnia. Con Bosnia. Era como un lugar común de... Como lo fue Jeynes en el 2010, ponéle. ¿Y qué querés si estaba queriendo Jeynes? Pero Jeynes metió un gol, ¿o no? Sí, pero previo a eso... Ah, Jeynes lo mataba. A Jeynes se lo mataban, hizo el gol y festeja así. Y ahí... Se acomoda. Bien. Bueno, Nelson tiene que venir al programa. Bueno, no sé cómo vamos a hacer, pero... ¿Podemos hacer algo? Había ahí un... Yo una vez fui a jugar al padel con el representante. Sí, es verdad, lo contaste. ¿Y? Y no... Eso es toda la anécdota. Ahí está. Y ahí terminó, no hay remate. Ahí murió la anécdota, gente. Bueno, pero tenemos una... Era muy bueno, por eso nunca va a volver a jugar con él. ¿Tenemos dónde tirar ahí? Bueno, vamos a ir a la pausa. Y mandala, mandala, Che. La canción que vamos a escuchar, vamos a escuchar a la gente de Latte haciendo Cansado de Soñar. Latte, Latte. Ahora venimos con más para en la mano. Para el Nelson. Jeynes de fútbol. Estoy totalmente aburrido de la rutina. ¿Qué les parece romperla este fin de... Me reba algo diferente. Algunas ideas. Ir a la cancha. Hacer alguna escapadita. O simplemente desconectar con una juntada tranqui. Y adivinen qué. Muy bueno. Reba con esos planes. Adivinen qué reba con esos planes. Las latas de dilema. Ahí está. Tamaño perfecto. Liviana. No se rompen. Sin necesidad de vaso. Dilema en lata. Siempre listo para acompañar en cualquier plan. Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años. Por favor. Perfecto. 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 Un lugar ideal donde reba tomarse una lata de dilema, Germo. Y puede ser en los bosques de Palermo, tal vez. En una suerte de camping. En Costanera, ¿no? Tranquilo. En Costanera, buenot. No necesitás destapar corcho. Claro, no estés corcho, no estés vaso, nada. Te quedan muy naturales las gorras. Te lo digo, ¿no? Sí, sí, sí. No, yo cuando llegue la calvicie voy a tener que usar gorra. Y no te quedan mal. No, no, no hay gorra que me quede bien, Roberto, porque me quedan grandes. Bueno, pero te voy a pedir una para babies. Es como que cuando te pones una gorra pareces el Funko Pop de Germán. Mira, la reconcha de tu madre. Te cago a piñas, ¿eh? Robert, un lugar que reba tomarse la lata de dilema. Germán, ponete la gorra, por favor. ¿Qué te pensás que soy? Pero tú, ya no puedo ponerme la gorra. Es como el Camperón de Machete City, como mi remera. Y así todo. Y así anda sumando. Y así anda sumando. Pero sí, pero... Te está burlando. Pero y vos también, Alfredo, defendeme alguna vez. No me digas lo que estoy viendo. No, pero yo te defiendo. Lo que pasa es que este tipo, todo el tiempo busca una forma más de reír. Me burlan todo el día. Campera, gorra. El Camperón, el histórico Camperón. No te quiero ver nunca más. Los Piletones. Que sea la última. Los Piletones. Nah, basta. Germán, yo lo sabés perfectamente que no te burlo. Ah, no. Es un chiste sobre la gorra. Me burlas todo el día, a mí. Mentira. ¿Me decís un lugar donde re voy a tomarte una lata de idioma? La placita Villa Orera, ahí en la Nú. Perfecto. Te re veo. Te re veo ahí sentadito. El remedio de escalada. Mirá, mirá, mirá. No hay lata. No hay una lata para compartir. Ey, siempre con alguien más de 18 años. Y beber con moderación. Beber con moderación. ¿Hay barrida? ¡Barrida! Hola a todos los que estén escuchando esto. Bienvenidos a Par en la Mano. Bienvenidos a Vorterix. Arranca así esta canción, ¿eh? Es un chiste. No, no, lo acepto como tal. Pero bueno, yo lo que te explico, te trato de explicar con el máximo respeto, es que vos al decirme eso, me generás una incomodidad. Porque yo después me voy a poner una remera y digo, oh, este boludo me va a joder con que el cuello está todo gastado. Con que valió 5 euros. Él lo sabe, Germán, él lo sabe. Te estás aclarando algo que él sabe. Cada vez que vengo con algo raro, ¿vos no me marcas algo? Fuera de aire, bro. Fuera de aire, pasan las cosas en la vida. Pero yo qué culpa tengo que decidí ponerte la gorrita estando perfectamente acá en la mesa. No, ya está. Necesito una gorra de mi tamaño, de verdad. No sé cómo hacer. Porque no hay gorra para niños. Hay que hablar con una persona. ¿Qué? Haga gorra, que te mande unos talles menos. Sí, no, no bajamos. Bueno, vos pediste entrar a la parusa y no querés ir. Oye, la parusa te quiero ver allá. Mira, ahí está. Te quiero ver pogeando. Yo voy a estar ahí, Lola. No, es grande igual, es grande. Esto es lo mismo. Sí, le queda grande. Sí, pero el tema está acá, mirá. Todas las de los muchachos. Es un casco de guerra, boludo. Basta, basta, basta Voy a volver No me venás No me ven nunca más Yo tengo buena relación con Miguel Amenazalo, amenazalo Mira que en Blender Yo me prendo rápidamente Me están llamando de creatina La máquina no va Nadie te detiene No, no, no Va a pasar lo mismo, Javi Pero es lo mismo, Javi No, no, no Es lo mismo, madre Está muy bien Ahí va Basta con la burla, Luqui Yo no burlo nada Terminala con la burla Terminala Así arrancó el diálogo entre Nani y Claudio Nani y Claudio Con una jodita Con camiseta, decimos Pero acá sabemos que no, se corren los límites No, no No se corren Un tipo dejó de usar una campera que pagó fortuna Porque, muchachos, eso no es un límite Bueno, vamos, muchachos Está bien, pero qué, lo cago a trompar Encima, el día que yo llego con mi flamante camperón Sí Yo no sabía si era original o no Me parecía que no era original Porque los costos no había en esta oratura Intuía Le digo, che, te fijás a ver qué onda Porque, viste que hay cosas truchas y cosas recontra truchas Sí Y vienen mis recontra truchas No Y bueno Yo le iba a usar igual Y sí, Germán, está perfecto ¿Por qué no? Era un buen camperón El camperón de City, boludo Ahora, este de invierno lo sacás Sí, lo voy a sacar vuelta De hecho, no lo tiré Phil Foden le decíamos Alfredo le decía Phil Foden Nah, son muchos Es que la burla Una, otra, otra En un momento que tiene que sacar una mano Porque si no, no para más Un guantazo, Robby Un guantazo Ayer veo en la calle un hombre Shin Zapatos Y una camiseta de River del 95 Con el 10 de Ariel Ortega Esperando el colectivo ¿En serio? Sí ¿Qué tipo de zapato? Zapatos, normal Un hombre que venía de trabajar O iba a trabajar con su mochila Y la campera de River que tiene Los tres cosas así Estaba contento porque había salido campeón Claro Ah, quizás venía por ese lado Me llamó la atención Lo veo al hombre Y digo Recordemos que esa gente ¿Qué? Y el que cuando sale campeón El salen con la camiseta del otro día Dejalo Pero un hombre grande, Fredo Para avalancha Para ser hincha Estás enojado Mucho más grave Dejalo No, no Pero si hubiera salido a campeón de estudiantes Lo mismo, eh Pero los entiendo también ¿Qué tiene que ir a Brasil para ser hincha? Dejá que festeje Pero claro No Incluso Hay un espécimen peor Sí Que es el que sale con la camiseta Porque perdió a su equipo Peor Ah, bueno O sea, el día después de que tu equipo jugó Haya ganado perdido No tenés que usar la camiseta Ese es un buscarroña Ese es un buscarroña Va a buscar piña Y ese estaba buscando que le digan Eh, te cogimos Y salta Claro Ese es un buscapleito Está en modo poleras nani O está Es un buscapleito O está orgulloso de Pero ¿Y en qué contexto se puede usar la camiseta? Igual, en las buenas y en las más Claro, claro Es verdad ¿En qué contexto? Solo yendo a la cancha Solo yendo a la cancha ¿Foodle 5? ¿Foodle 5 camiseta de tu equipo? Raro ¿En serio? Muchos lo hacen ¿Con qué juegas en Foodle 5? Con camisetas de otros equipos Es el exterior Internacional Es lo posible Bah, no se puede usar locales Da, igual Yo voy con camisetas de fútbol a jugar nunca Ok Es verdad Yo sí Lucas sí Sí, sí Son más cómodos Están hechas para eso Son para eso Sí, sí Es verdad Es verdad Pero no, no Yo diría Si realmente tuviese mucha camiseta de boca Vas a jugar con la de boca ¿De viaje a la bancas? O no, tampoco ¿Y mundial selección? ¿En la playa con tu familia? Nah Si Con tu familia Con tu hijo Pero no estás con Bajás con la de Nelson ¿Te pones la de Nelson para bajar a La de Nelson de arquero No está habilitada Si vos sos de River Y estás con tu familia en Santa Teresita Sí Llevaste vos De tu sueldo A toda tu familia Sí Y te pones la 24 de Nelson ¿Qué? Vas con los guantes de Nelson Con los guantes y la camiseta Un puntito de Nelson Bajás Es buenísimo Porque se señala algo Como si fuese una barbaridad Es un señor con una camiseta fuerte Sí Si le ponen el amor Si le ponen los guantes Sube un puntito de Bizarre No, no Para mí la camiseta Ya lo dijimos En mayores de 30 años Solo yendo a la cancha Yendo a la cancha Pero playa, ¿no? Para mí es un buen momento Para la playa ¿Una musculosa en playa? Sí Sí, claro Vos no usás camiseta de fútbol Para nada, ¿no, Ger? No, no En Qatar La última vez que usé una camiseta de fútbol Es que incluso Si no es en un partido Yendo a la cancha No, pero la usás, boludo La camiseta Cuando sos joven y todo eso Sí, sí, sí Ver tu banco a muerte Y llevar en la playa Con orgullo Tus colores A la 40 Dejarle a los más chicos Sí, pero eso es un viejo Que está con su camiseta Dejarle a los más chicos Ah Pero ya es más grande La camiseta de a los 40 Tiene que ser más grande No, no Yo estoy un poco con Alfredo Sí Pero me pasa algo Que un más 50 Con la camiseta por la calle ¿No te da ternura? Me da un poco de ternura Porque un viejín con una chopera Sentado en su reposera Con su heladera Tomando una cosita Algo ahí Con su camiseta de estudiante Y su señora Compartiendo unos mates Y en el kiosco del barrio Hay un hombre Sentado en una reposera Con un mate al lado Y tiene puesta la camiseta La camiseta de San Lorenzo ¿Está bien? Habilita, habilita Yo creo que también está bien Sí, habilita, habilita El tema se le queda ajustada Porque también está eso En el fútbol actual En el fútbol actual La ropa es ajustada XL tiene que ser Pero para que Hay algo Espero que coincidamos A ver Pero una persona De 35 años Que cae un lunes A las 9 de la mañana A la oficina Con la camiseta Ah bueno Es un boludo Mal educado Mal educado Es que habla mucho De la persona Vos estás hablando De un boludo Estás hablando De un perfecto Imbécil Porque ese tipo Es un boludo Y el que baja Llevando la laderita En Santa Teresita Con la camiseta Está en la comodidad No, pon este video Este video es buenísimo Lo viste Robert Te va a encantar Pone lo del principio Esto seguro Lo puso Luca Ay, por eso novio Novia Mira, Mili Mira que camiseta Me han regalado Emirates El Real Madrid El Real Madrid Pero espérate Espérate Emilio con el 7 Anda Dios Anda Dios Muy bonita es Muy bonita es Y pero además Con tu nombre detrás Mira El esfuerzo que tiene que ser Esa edad Yo, yo A la Madrid A la Madrid 14 Champions Este es un viejazo Tiki Tiki Es un viejazo Totalmente ubicado En el interior de su casa Pero claro Perfectamente Eso es el límite Si eso Es filmado en la vereda Y yo vas a ser Un viejo pelota Ay Dios Pero ponle A ese viejito Con esa camiseta Con una Con uno lloro En la playa de Mallorca ¿De Mallorca? Está bien Y sí Hostia A la Madrid A la Madrid Qué sé yo Por eso que quede A ese video lo vi Me da mucha ternura El viejo Se pone contento Porque le regalaron La del Madrid Sí, estaba contento 14 Champions Mira Mira ¿Vieron el cambio? Cambio de frente Pero ya está ¿No? Ya está La tiramos mucho Me gustó un videito Que me pasaron Que es el bar de Brasil ¿Lo vieron? No Un bar que puso Un brasilero Y hace un mes Que abrió Y en un mes No le entró Una persona No Una persona no le entró ¿En Brasil? Claro Y le hicieron una Julián Weiche Julián Weiche No, la vecina lo filmó Y puso Este tiene La sola contada ¿Te acordás Que había una esquina En San Bernardo Que daba la playa Que no había nunca nadie Nunca vimos una persona sentada En Enero Y algo raro había Entonces lo ponen ahí Y la La Espera Al toque lo tenés Roberto Al toque tenés las cosas Pelotudo Me contrapajero A ver El de la izquierda Es el video que filma La vecina Abrir una chopita En la frente de montaña Fase un mes Y hoy Ningún Tremendo Se viralizó Y al otro día Mira Esto es al otro día Claro Esto es al otro día Es don Julio Exactamente Tan brasilero esto Lo que me preocupa Que están todos afuera No le entró nadie igual No, deben haber entrado Tan brasilero esto Yo creo que ya le puso Se puso de moda Ese barcito Realmente un pueblo Que vive al pedo Se podría Pará 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 Vos estás hablando Del pueblo brasileño entero 300 millones de personas Es un pueblo Que está presto Para la diversión Para la procrastinación Al ocio Para la joda Los bancos Soy uno de ellos Igual esto Es como Cuando muere alguien Van ahí dos días Y a la viuda La saludan un día Dos días Tres días Al cuarto día La viuda se da vuelta Y mira Y no tiene marido Y no tiene amigo No tiene nadie Totalmente ¿Te puedo preguntar algo? ¿Cómo llegas a esta historia vos? ¿Por qué la traes? Sí Madrugada Madrugada de TikTok Madrugada de TikTok Ayer no me podía dormir Me dormí Ocho de la mañana Así No Roby No ¿Y a qué hora llegan De la comida? ¿A qué hora llegaste a tu casa? Una y media No Seis horas y media Seis horas y media De pavaditas Llegué Me puse a arreglar La computadora Porque se me rompió La computadora ¿La verdad qué? Sí puse ¿Y? Empecé a bajar Un par de cosas ¿Te arrancó? Y sí ¿Y prendí este empleo que tiene? No, no prendí No prendí Aparece el duende Carlos Me dice Vamos a jugar al LOL Listo ¿El duende Carlos? Perdón Hoy era la despedida con Fiorella Porque Fiorella Hoy era la despedida con Fiorella Le dicen Carlos Por eso aprovechá Le mando un beso Roberto ayer tenía su despedida con Fiorella Y se quedó jugando al LOL A Córdoba Entonces yo me quedo jugando Me vas a tener que disculpar mi amor Pero hoy tengo arreglado Tengo el duende Carlos Esperándome acá ¿La comida antes? Y la comida Tengo a Dupo y a Banzas Acá esperando Tengo al duende Charly acá Es que yo pensé que se iba mañana No Ay, Roberto No, no Pero empecemos a trabajar eso Ahora que venimos los cinco días Ah, bueno Empecemos a trabajar la relación Usted trabaja en su vida ¿Vos también en tu casa? Ya me dejé No No, pero pará ¿Qué? Yo te estoy diciendo una cosa Empezá Por lo menos a retener esa fecha Si te dicen Sí, estuve mal Estuve mal No, no Estuve sexy Sexo en top Estuve No se escuchó igual En jungla No se escuchó a la iglesia Ah, ok Ok, ok ¿Qué preguntó, Haz? Haz le dice por todo lo que Tuviste sexo toda la noche Y Robert Sin que nadie Vase a haber escuchado al aire Dice Yo no tuve sexo en ninguna Ah, claro No, no 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 No Claro Unas de pollo Con cuatro queso Y me como ahí ¿Horario más o menos ¿Horario más o menos? Siete y media De la pata Dije La historia de que aparece un perro Le falta la mitad de la cara Y en el coche lo agarran Y lo lloran ¿Puedes estar lagrimiando? ¿Puedes estar lagrimiando en madrugada? Yo en un momento lloro Porque no No, no Para, para Las historias son muy fuertes, boludo ¿Cuánto talás? Un hijo de puta que los abandona así Los atropella Y hay gente también que es muy buena Como la de los refugios Este año quiero hacer algo para los refugios Perfecto Ah, mirá vos Perfecto, Robert Ah, bueno Pero si es una burla constante No, no, no No te estoy escuchando No te estoy escuchando Quiero hacer algo Vos traes los perros No, 100% para ¿Está esta marca de coso? Bueno, voy a hablar para Quiero hacer un evento para Donar cosas a un refugio Lo que pasa es que Tengo que conseguir el refugio Ah, mirá gente Me chupa la verga Me importa los perros ¿Cómo, cómo, cómo? Robert ¿Cuánto tiempo vos tardás En terminar de darle El último bocado de la milanesa Cuatro quesos Y ponerte en posición horizontal? 13 segundos Mientras, claro 13 segundos Incluso el último bocado Lo dijeron acostado ¿Y la emoción? ¿En qué momento toca la puerta? Vos estabas acostadito ¿Cómo? Vos estabas acostadito Croleando y ahí Pinta la emoción Y lo que pasa es que hay algunos Que son muy fuertes Volver al boxeo También me gusta Concientizarme así Como loco Y por eso me dieron ganas De ayudar a esa gente Porque hay mucha gente Que ayuda así ¿Cómo llegaste al brasileño? Lagrimeando Y con un pedazo De napolitano En la cabeza Es que Imagina un Robert En horizontal Y adentro de su panza Erupciones La molleja Contra la milanesa El panqueque contra El panqueque contra El quinchulí ¿Sabés qué hice? No Mirá lo que me hiciste acordada Porque no me duermo O sea Me acuerdo Pero no me duermo Y me quedó Me faltaba algo dulce Te estoy hablando A los 35 minutos O sea Ocho y cuarto ya Abro y no había nada Estoy pasando un momento Que no hay nada No voy a comprar nada Entonces Tenía uno Unas tapitas De alfajores Y dulce de leche Son buenas Es un buen ¿Cuántas? ¿Repostero o normal? No, no Normal Colonial ¿Vos ahí decís Che, la estoy cagando mal Pero no puedo parar? Mirá como terminé Yo estaba así Cuando peleé Dos meses lo hice concha No, es tremendo ¿Hay culpa o no hay? Y un poco de culpa hay ¿Sí? Sí, sí Sí, porque Yo sé la culpa que tengo Y no lo puedo remear Y otra cosa que me está pasando Que Tengo una gana de fumar mucho Sí, sí Claro, dijiste Es el camino Sí, pero no Es el último bastión Que tengo para entregarlo Estoy cuidando Es el camino inevitable aparte, Roby Yo te digo, Roby Sí, pero porque si no Si es más temprano que tarde va a pasar ¿Por qué sufrir tanto ahora, Roby? ¿Para qué reprimir, Roby? Ya está Roby, no supimos lo que pudimos No, no, no No vuelvo, no vuelvo ¿Lo reprimido cuando está cautivo? No, no No, no No vuelvo, no vuelvo, no vuelvo No, ese sí no vuelvo ¿Se impide salir? No, ese no vuelvo Ese no vuelvo Pero la comida, viste La comida es muy difícil No, no es muy difícil, Roby ¿La comida? Sí, no No, no te podés comer una milanesa a las siete y media de la mañana ¿Por qué no? Eso no es difícil ¿Pero por qué no? Y es curioso, es curioso Como mínimo curioso Vos te estabas levantando, Roby No, una hora después Vos cenaste con Roby Llegaste a tu casa Te fuiste a dormir Te levantaste Sacó cinco seis baldes A los chicos Y Roberto Sin agua Sin agua En paralelo Tipo la Claro La escena La escena Dios Iba, ¿qué va a ser? Bueno, vamos a hacer la última pausa del día de la fecha Vamos a escuchar a Afonso Salí de confort, mirá Salí de confort Salí de confort Para vos, Roby Ahora venimos con más Paren la mano Vorterix Estamos donde vos querés Hola a todos los que estén escuchando esto Bienvenidos a Paren la mano Bienvenidos a Vorterix Quilmes 1 Argentinos Juniors 1 Glorioso fútbol para todos Democracia o monopolios Esa es la cuestión ¿Qué pasa, pajero de mierda? Soy un perrito malvado Muy bueno lo que mandó Emilio Sanzolini Emilio, papá, Emilio, po Emilio Sanzolini Muy bueno Oh, qué gracia Un monopadios Qué alegría que ahora la gente está mandando cuatro cosas Boludea, cuatro está mandando ahora la gente, eh Tampel del mundo Las cosas que yo me llevé esta semana Emilio Sanzolini es un grande Emilio Y un talentoso A la cancha En Qatar ¿Ah, sí? Sí Sí, Roby, sí No, él no fue igual Él lo vio Fuimos nosotros con Emilio Una vez nosotros dos con Germán Y una vez con Alfredo En garganta con arena Sí, sí, sí Estoy llegando con lo justo Pero ¿qué te pasó? Ya estaba mañana descansada Y gritó el gol Y... Sos un perrito malvado al final No Creo que fue el inicio del programa Y ayer era la noche Ayer era la noche Agón que otro gritito A la noche le pegué un par de gritos ¿Dominó la mesa? ¿Dominó la mesa, Alfredo? Grita, grita Eh, por el momento dominó, eh Por el momento dominó Robert fue No, pero en un momento Estabas en... Porque estábamos juntos Sí Y Luca, perfil bajo Yo estaba... Estaba a pies Sus sumoradas Sus sumoradas Maurito, apagado Maurito, tranquilo Te pido mi disculpa Pero verás Sí, este chabón es un logis Perdón, eh Y gracias por venir Disculpame Se ríe atrás, Luca Gracias por venir Disculpame Ah, va a sonar a bien El streamer Este chabón es un logis Eh, se tiró un par de Buenas paredes con el demente Eh, Alfredito ayer Pimba, pimba Pero bueno Germán ¿Qué vas a hacer el fin de semana? Ahora voy a comer con Joaquín Y Diego Béz, un amigo Diego Béz Subile una historia, Diego Béz Sí Por su libro Del libro Eh, tal vez acá Albamonte o Agambrino Estamos definidos Son dos bodegones de la zona Eh, y después nada Semana que viene capaz que voy a comer Va a terminar El que fuimos la otra vez ¿Mira? ¿Cuál? El cumpleaños de Germán Besares o la Condesa La Condesa Qué lugar, papá Lindo lugar, eh ¿El de Atlanta fueron? Sí, yo fui a Los Bohemios Ese, ¿está bueno? Muy rico Fui con Dito Ripoll Mirá, ¿hace cuánto? No me ha pasado Oliverito para venir Sí, que venga Que también me dijo que quería comer Ahora me voy, ¿hay algo ahí? ¿A dónde vas? Hay algo ahí Ah, ¿el programa de Tomás? Ah, ¿el programa de Tomás? Hay algo ahí Hay algo ahí El otro día le mandé un mensaje Estaba con el africano Ay Eh, Shabrosky Sí Y estaba disfrazado Y Tomás Viste que aparte Tomás no sale de O sea, se disfrazó, por ejemplo Y sigue hablando serio Y sí Digo, me da mucha gracia Que hable serio Con eso Y me dijo que el año pasado Nos faltaban disfraces Tenía razón Es verdad Es verdad Tenía razón Mirá lo que es el chat de YouTube Ah, boludo Vuela Vuela Emilio Vuela F, 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 F ¿Vos qué vas a hacer el fin de semana, Robertson? Estás solo Y ahora Ahora Valoro un poquitito más el El fin de semana Porque El lunes arranca la vuelta encima ¿Y sabés lo rápido que pasa? Es como cuando iba al colegio Que de repente Domingo a las 7 de la tarde Te querés cortar bien la pija Hasta ahora Mañana Por lo pronto Voy a descansar El domingo Tengo planes con mi hija Bien Y se viene el cumpleaños de 15 Voy a Freddy Quiero hacer ¿Viste como los famosos Que hacen todo canje? No, no, paga, boludo Estás loco Sabés lo que te envíen Y bueno Pero Laburá más y paga Cada invitado que viene Le voy a tirar la onda El otro día Había un posteo De una De una Viaja a Disney De una influencer Algo así Que Que se casó No Pero era un posteo así Sí De todas marcas Y el agradecimiento Al DJ La mesa de torta Me acuerdo Y también Tres le hago de esas Si quieres Tres Sí, sí Había una noticia De alguien que se había casado Y que no había hecho Ni un solo canje Esa era la noticia Era que no había hecho canjes Sí Pero es que una persona anónima No ¿Cómo hace? Era un famoso Ah Va bien, chico Para ¿Vos qué vas a hacer el fin de semana, Alfredito? Sacar agua Mañana ¿Todavía? ¿Eh? Sacar agua No, no tengo Me voy, me voy El fin de semana me voy Bien hecho, Alfredo Juego a Boca Estudiantes Juego a Boca Estudiantes El domingo Mañana tengo comidas familiares Varias ¿Pronóstico para Boca Estudiantes? El Caracos ya empezó a jugar al rugby Así que Uh, largo al fútbol No, no Va a ser fútbol y rugby Mala, mierda Pero como A ver Que es lo que le guste Y el domingo Estudiantes de Boca Vamos a ir a ¿Pronóstico? ¿Pronóstico? Y Estudiantes Entró en un tobogán ¿Ese es el pronóstico? Roberto ¿Pronóstico? Gana Boca 2 a 1 Confiado Te veo Roberto con Boca No, me gusta Como juega Boca ¿Juega rojo? ¿Juega? No lo sé No se sabe Perfecto ¿Tu pronóstico, Germán? Empate 1 a 1 ¿Tu pronóstico, Lucas? Gana Boca 2 a 0 Mirá vos ¿Goles? Goles de Luis Vázquez Ese va a quedar No, se nos cayó a pique Luz el último No, Cavani por 2 Ah, bueno Goleador Goleador Y bueno, pero Cavani está Está bien Está encendido Y lo que pasa es que Boca Quiero que juegue la La sudamericana Ah, no, no ¿Vos querés que juegue la sudamericana? Y me gusta más la sudamericana Que el torneo ¿Cuándo arranca eso? Ahora el sorteo era Estos días El lunes creo El lunes El lunes El 38 está cargado La vieja Vázquez En Bulgaria En Suiza Un lugar así Vázquez ¿No estaban en Holanda? Bélgica No, Jamin Tremendo Jamin 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 Vélgica por 2052 Bueno, Jamin Bien, bien Viejas Robado por completo Hoy buscó Nelson Pérez Recordemos que se buscó Nelson Pérez Nelson Pérez ¿Te acuerdas el día de Jamin Buscó a Pinino más para algo? Sí, no olvidaba Yo le digo algo Estamos hablando de fútbol Y le digo algo de Pinino más Y Jamin empezó a buscar Pinino más Esto es increíble, Luca No sé si tuviste la oportunidad de verlo Sí, lo vi increíble ¿Te acordás, Robert? Trabajando para el pelado de la red acá, ¿eh? Sí Esto, ¿no? En todo está voz Ciudad emergente Llegar ahí era buenísimo Actuar en Ciudad emergente ¿Rober, vos actuaste? No, nunca No me llamaron nunca Es un buen chico de familia Yo siempre me voy de vacina Mirá, Robert Mirá lo que es esa corbata ¿Quién había hecho esto? No, ¿quién había hecho el video? Yo no edité Manuel No, no era Manuel Del auto Se ríe la people ¿Cuánta gente hay? 14 No, había gente Se veía que el... Sí, 50 personas Como en un día de... De furia Sí, sí El pastor Rodríguez, sí El pelado había metido pautas En todos lados No, porque ¿Quién estaba ahí? Ciudad emergente era Se hacía una vez al año No sé, se sigue haciendo El año pasado Nosotros hicimos el programa de Adito Claro Bueno, eso en un momento No, pero en Vicente López Bueno, pero le cambiaban el lugar En un momento Es verdad Parece una publicidad de D-Toys ¿Te acuerdas la publicidad de Muñecos? Sí De D-Toys En un momento Actuar en Ciudad emergente Que era una vez al año Era tu momento Para actuar con mucha gente mirando Claro ¿Qué pasó? No, es una falta de respeto Lo que te quisieron Y ahora se lo tenés que decir vos Ahora se te lo tenés que decir vos No, no pasó nada No, no, no ¿Qué pasó, Robert? Nada, no pasó nada Están mirando algo Tienen algo Un código que tenemos con Freddy Tienen un código Pasó algo Dijeron, ¿viste? Sí Mientras vos le estabas hablando a la cara Son dosis remetuosos Te tengo que pedir disculpas Porque cuando me lo hacen me enoja Entonces te pido disculpas Pero qué cosa Y vos me estabas hablando Y yo me puse a pedirle Con la Freddy Lo cual se denomina Una falta de respeto Una falta de respeto Completa Flagrando No sé, pero bueno No, pero no No, pero no No pasa que Freddy vio Ni sentí Ni me di cuenta Que vayas a salir Sí, sí, sí Eso también pasa mucho Algo viejo ¡No! Bueno, listo Entonces queda la anécdota de Ciudad No, terminá, terminá Están interesadísimos Pero cortála acá Cortála acá No hay nada, gente No hay nada No hay nada Ay, Dios Cerramos una muy buena primera semana Sí, yo creo que sí Tuvimos tres momentos muy fuertes Que fue el debut El segundo día Y la pelea del turco Y después nos hundimos a pique Pero ya habíamos hecho otra vez No, bueno ¿Qué qué? No, pero ahí salió una muy buena nota con... Con Juancito No, no Está muy bien Y ayer salió una muy buena nota con... Y se habló Nelson Pérez Se habló Necita Amigos Necita No se olviden, no hay 22 horas 22.30 22.30 horas le contesto Denuncia fuerte, Roberto Gracias, Has Por todo el trabajo de esta semana Mariano, Luca, Mati El lunes hay competencia de Elvis Sí El lunes hay competencia de Elvis Con Gastón Recondo Como especial jurado Y si hay piñas, hay piñas Y si tiene que haber piñas Habrá piñas Gracias por todo, gente Gracias por tanto Y... Perdón Chao